¡Rubius! ¡Llegó Rubius! ¡Llegó la monta y se subió! ¡Sí! ¡La gente no lo puede creer! ¡Abala el Jacky Lombardo! Con este fenómeno mundial de las redes sociales, los youtubers Canales que tienen 5.000 millones de visitas Una sensación para los menores de 25 que lo siguen, haga lo que haga Youtubers ¿Ves lo que es? Impresionante Es una cosa tremenda 40 millones de seguidores Y de pronto salir y darse cuenta que ese numerito Son gente que está acá también y que se vuelve loca con ellos ¡Suscríbete al canal! Si no se van en este momento todos a la velada del frente El Rubius no baja, ni no entra, ni no hay nota Puedo decir a día de hoy que he cumplido mi mayor sueño Estar en un escenario delante de más de 20.000 personas Tocando mis canciones Y asistí al Club Media Fest porque vi que era sumamente profesional La seguridad y la organización fue fantástica Es una de las cosas más increíbles que he vivido nunca Se me está poniendo la piel de gallina Creo que ha volado la cabeza de todo el mundo Y que no solo eso, sino que ha sido una experiencia impresionante Ha sido un antes y un después para muchas cosas Creo que era muy importante que ocurriera algo así a nivel mundial En el mundo de habla hispana Porque es la primera vez, creo Y me voy a atrever a decir esto Pero creo que es la primera vez que el mundo de habla hispana En el entretenimiento le pega una patada A todo lo anglosajón O todas las cosas que hay de habla inglés Fueron los días más brutamente intensos de mi vida Entera, o sea, no he vivido algo así en mi vida Ha sido como una experiencia en mi vida Que no sé, no me esperaba jamás vivir ¡Suscríbete al canal!